¿Qué le parece el tema de que Alondra haya retornado a su relación con Paolo? Su hincha número uno, Alondra García Miró presente, mismo amuleto de la buena suerte en el partido de su amado, de su morchi, ella preparada para gritar los goles de nuestro capitán Paolo Guerrero, y obvio la primera en llegar al estadio fue Doña Peta. Doña Peta, buenas noches, ¿qué tal? Viniendo acá a alentar a Paolo. ¿Cómo es el partido de Doña Peta? Bien, bien, bien. ¿Qué le parece el tema de que Alondra haya retornado a su relación con Paolo? No me pregunten, pregúnteme de deporte, pues. Uy, no, mami Peta se choró. Tranqui, doñita, cuidado con el bobo. Pero ¿dónde está Alondra? ¿Con quién llegó? ¿Qué tal? Buenas noches. Viniendo a ver a Paolo, ¿qué tal? Se caigan, por favor. ¿Cómo teniendo ver a Paolo? Eres el amuleto de Paolo. Alondra, ¿qué tal? Bien resguardada y algo desorientada, pero siempre con la sonrisa de oreja a oreja, ella no pierde el glamour y preocupándose por la prensa. Gracias a Alito, ¿pero qué te costaba responder nuestros interrogantes? Entonces habrá que esperar a la salida Mientras tanto vamos por una butaca Para ver como juega Paolo Y como es admirado por la Ojiverde Ahí está Paolo Camino a la cancha Para luego dar el saludo respectivo A los jugadores del equipo de sus amores Alianza Lima Mientras tanto Alondra atenta a todo Pero imagínense Alondra también resultó ser buena fotógrafa Para la suegra Ya que la fama se comparte Y Doña Peta tiene sus fans Ya está foto pa'l recuerdo Alito bien atenta con las suegres Y la cuñada de Paolo Y obvio Alondra siempre al lado derecho De Doña Peta y cuchicheando La complicidad entre ambas se nota Son risitas por aquí y por allá Alito tiene su chispa Con razón es la preferida Esto más parece un té entre nuera y suegra ¿De qué se reírán tanto? ¿Cuál será el chiste? Ya pues cuenten Mientras tanto Paolo no duda en lucirse en la cancha Mírenlo Preparándose para pegar su tiro libre Ahí va Paolo Para pegarle el tiro con Chample No, la pelota no entró al arco Y Paolo a su berrinche Doña Peta Sáquela, corre y calme al niño Seguro quería dedicarle el gol alito Pero tranqui que no hay primera sin segunda Con razón la cara de preocupada de Alondra Sonría, le habla a la cuñada de Paolo Y es que cualquiera diría que está rezando Siempre atenta a la jugada de su guerrero Pero como ya es hora de la salida Vamos a ver si por fin responde así como lo prometió Es un hecho que está con Paolo Cuidado, cuidado, cuidado No te vayan a caer Esa es la muñeca de Paolo Ya se van a caer compadre Se van a caer Ay no, otra vez que tengamos cuidado Si ya lo sabemos Pero no te hagas la sueca Vamos de Zengucha Para cuando el matri No se vayan a caer 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 No vas a ir enamorada Alondra Alondra, la gente te quiere Alondra, quiere verte con Paola Quiere verte casada con Paola Ella nos tiene en su bobo Gracias por el cariño Pero ya pues No la hagas larga Prefiere mandar besito Que declararnos Otra vez no dijo ni Pío Seguro que se fue rapidito A ver a su guerrero Que llegó cojeando Al hotel donde concentra Tranqui Paolo Que segurito Alondra Te da los respectivos masajes Y no cabe duda Que es tu amuleto de la suerte Porque aquí nuevamente Tu equipo campeonó Y es que por eso Y es que por eso Y es que por eso Más y es que por eso